Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lina María Rodondo Cartagena, soy estudiante de bibliotecología de la Universidad de Antioquia, finalizando mi cuarto semestre en bibliotecología. ¿Qué es el tepleo para mí o qué significa? El tepleo para mí significa compartir conocimientos a través del acompañamiento, a través de todo este tema relacionado a estar con las personas, para mí eso es el tepleo, un mundo de compartires. ¿Por qué es importante el tepleo? Yo creo que es importante para tanto los aspectos personales como los aspectos académicos, te ayuda a reforzar esos talentos o a reforzar esos saberes que tienes sobre la lectura y sobre la escritura y además de eso te ayuda a ti como persona a expandir tus conocimientos y expandir tus saberes a otras nuevas metodologías o quizás a nuevos campos que no sabías. Eso es lo que hacemos, los quiero invitar a todos a que hagan parte del tepleo, bienvenidos a la universidad, bienvenidos a la escuela, en verdad es una materia magnífica, ya esta es la última vez que la veo pero es hermosa y me quedan ganas de volver a verla en algún momento de mi vida o ya ponerla como en práctica, entonces bienvenidos. Bye. Chau. Chau.